En una sola molécula de nuestro ADN existen tantas estrellas como en una galaxia, por lo que entender la inmensidad del universo fue siempre uno de los objetivos del astrofísico Julio Navarro. La energía oscura y la materia oscura son los desafíos intelectuales, nuestro entendimiento, la naturaleza de nuestra generación y tal vez de la generación que venga. La materia oscura es una sustancia invisible que mantiene unidas a las galaxias y permite la existencia del planeta. Tenemos hipótesis, tenemos partículas, tenemos candidatos, etc. Para la energía oscura, ni siquiera eso. Saben que la energía oscura produce una presión que acelera la expansión del universo. Por su profundo conocimiento, investigaciones y hallazgos, el doctor Navarro fue incluido en la selecta lista Citation Laureates para ser nominado al Premio Nobel de Física 2020. Probable que haya muchísimas civilizaciones, vida de muchos tipos, con el cual nunca tengamos contacto. Desde las primeras tribus hasta las supercomputadoras, la civilización comparte un universo común que intentamos comprender, nos comentó el experto en la formación de galaxias. Somos grano de arena en un universo casi infinito que vive, evoluciona, pero no por nosotros, ni para nosotros. Para el astrofísico, el entendimiento del cosmos forma parte inherente de la civilización humana, por lo que América Latina no puede quedarse atrás en la búsqueda de respuestas a nuestros orígenes como humanidad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.